La Perla de Guaral La Perla de Guaral La Perla de Guaral Señito Patricia, me han hablado de Susaso Y estos panes chicos que son típicos de la perla de Guaral La Perla de Guaral se caracteriza por siempre resaltar lo que tiene Guaral A probar, bien vamos a empezar Pruebe, pruebe, pruebe Como el chicharroncito. Esto está riquísimo. Vamos a acabar el desayuno y a seguir con este recorrido aquí en el lugar. Porque aquí me han contado que uno puede pasar todo el día y lo disfruta lo más. Sí. Me subí a la caprichosa. Lo divertido del centro ecológico es que te brinda todo un turismo vivencial. Podés recorrer a caballo o si deseas caminar por todo el huerto de plantaciones de mandarín. A cada turista que viene le das un ganacito y su tijera. ¡Wow! Delicioso. Riquísimo. Tenía que ser una fruta guaralina. Miren. De verdad tiene... Todas las pelusitas. Tiene ese sabor y hasta... Hasta la pelusita de la... Sí. De la mandarina. O sea, es como que si me estuviera bebiendo una mandarina congelada. Sí. Bueno, ahora nos encontramos en el cuarto de este centro de interpretación. Que son las artesanías que son antiguas que se han encontrado aquí en esta chacra de la Perla Igueral. Que a la hora de cambiar las plantas de mandarinas hemos encontrado. Ahora, ¿qué es? Ahora, Guéalo. Cierra tus ojos y transportate a 50 años antes y vas a ver ahora el cuarto de los recuerdos. Ahora, para finalizar todo el hermoso recorrido que hemos dado, le voy a presentar a mi padre, que es un buen fanático de elaborar los lindos artesanales. Esta máquina se llama despalilladora o moledora, porque va a moler los lindos de uva que el trabajador va de esta forma a echar a esta máquina. Ella va a moler y luego con una manguera va a llegar a este tonel. ¿De acuerdo? Después de los siete meses que ya el vino ya maduró, voy a pasar el vino limpio al bidón final. Saludado, saludado, saludado. Por María Paz. Gracias. Delicioso, está buenazo este vino, pero debemos seguir. Aquí encontrarás de todo, hasta criaderos de abejas y toda una diversidad de animales de campo. Te lo recomiendo. Ahora nos vamos a la asociación de productores de vinos, piscos y otros del Valle de Guaral, para conocer más de su producción y la variedad de sus productos. Estamos llegando a la casa principal de María Paz. Te invito a que pases a nuestra bodega, por favor. Aquí está el tesoro. Aquí se encuentra la planta principal del proceso de vino. Aquí se encuentra toda la uva machacada, que se ha recolectado y que pasará por todo un proceso y un tiempo de fermentación para convertirse en un vino María Paz. Así que ya saben, ya saben si a Guaral le viniste y no probaste un rico vino con las puras vinistes. Así que ya saben, vienen a María Paz y vengan a esta ruta porque aquí están los deliciosos vinos. Un aroma riquísimo. Se siente a uva. Qué rico, de verdad, qué rico. Bien, ahora nos vamos al último lugar. Nos vamos a la empresa de vinos Guaralí. La dueña de esa empresa es nuestra amiga Sol, con quien hace algunos años atrás tuve la oportunidad de hacer un reportaje. Ahora la voy a visitar de sorpresa porque nos han contado que está haciendo unos vinos deliciosos. ¡Vamos! Pensé que me tenías olvidada. Volvemos a encontrarnos. Así es. Ahora usted, independiente. Independiente. Pero también parte de la asociación de María Paz. Preparando me cuentan por ahí un vino delicioso que lo ha llamado Guaralí. Así es. Una zona refrescante. Uno puede venir aquí, tomar su vino, recrear. O sea, perderse de todo el caos de la ciudad. Es olvidarse de la ciudad, es olvidarse de todo el estrés que tenemos en la ciudad. Usted viene acá y se olvida de todo. Vamos a degustar, vamos a degustar eso. Pero sin antes mencionarle a todos tus amigos, los turistas, los habitantes, que tienen un hermoso campo, donde pueden venir a acampar. Nosotros les ofrecemos, por ejemplo, su lugarcito, sus leñas y toda una noche para disfrutar. ¿A qué van a nacer los futuros hijos hechos aquí, María Paz? De repente, quién sabe, ¿no? De repente vienen unos novios. Preparados con un buen vino. Y se van, y se van ya con un regalito. Estamos por preparar la mistela de Guanabara, ¿no? Preparamos la mistela de Manzana Santa Rosa. Vamos a preparar. También tenemos lo que es la palpa JAS. ¿Cuántas hectáreas o metros tiene este lugar en toda naturaleza? Tres hectáreas. Tres hectáreas. Es bien grande. Este es el famoso guaraní. Este es el famoso guaraní. Vamos a abrirlo. ¿Ve? Vamos a dar los dos. Porque sea un éxito, su nuevo proyecto. Muchas gracias. Y como siempre, Carlos y siempre, apuntando por Guaral. Y eso es lo que buscamos. Porque al final es que gana el guaraní. Por supuesto. Salud guaraní. Salud guaraní. Salud señora Zunia. Que gana, que gana. La verdad que todos los vinos en guaraní, sobre todo este, es aromático. Que me ha sido. Que con siempre que me pudiera metido una piscina lleno de agua. Salud. Salud. Es hora de almorzar y hemos llegado a uno de mis lugares preferidos. Estamos en la Tilapia Azul. Aquí la vas a pasar de maravilla. Te presento a este encantador lugar. Haz un despanchista matacón, domino de maestra. Fuimos 14 en orquesta, a tal vez la serenata. Yo tocaba con la pata, el gintarro viejo el bongo. Me tocaba el chacongo, era un tuerto desconfiado. Vamos a probar la sazón. Vamos a probar. Pasamos un día estupendo en el Valle de Guaral. Ahora, de regreso a Guaral. Estoy de regreso a la ciudad de Guaral. Me han comentado que si de cenar se trata, sí o sí, debo venir a dos lugares en el centro de Guaral. El primer lugar es en Ticuchería de Javier Santana, ubicado en Luis Colán, metro 14. Hoy me acompaña mi prima Mariela. Y es que así como yo, a nosotros nos encanta ir en busca de buena comida. Venga, lo vamos a probar, es un Ticuchería de Javier Santana. Vamos. Vamos. Wow, ese hígado se ve buenazo. Ese Ticuchería de Javier Santana me pide a Crito que me lo coma. Uh, vamos a comer. Vamos. Vamos. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Venga aquí, la calle Luis Colán, 1114, empezamos a dos cuadros, afuera es a la parrilla, sabe, un olor que te trae desde lejos y te da una sensación tremenda de querer entrar y saborear y comer todo esto. Ahora estamos en nuestro segundo lugar, estamos en el restaurante La Central. Hola, bienvenido, que te vas a la ciudad. Gracias. Esto huele delicioso, delicioso. Que bueno que le haya gustado el trozo de la casa, ahora les invito a probar nuestros cocteles, nuestros tragos, preparando aquí. Tengo balón, pisco, roh, tequila, vodka y guía. Es muy rico, es muy refrescante. Vamos a la cuidar. Para mí la barchita y para Mariela la bomba. Dicen que si a Guaral uno viene debe comer y saborear todas las delicias de nuestra zona. Esta barchita está hecha con frutos de Guaral y esa bomba sí que es una real bomba. Así que salud Mariela. Salud primo. ¿Cómo ves a tu ciudad? La verdad que la encuentro muy cambiada, muy bonita. Después de mucho tiempo he regresado a Guaral y me he encontrado con una gastronomía aquí en Guaral muy buena, muy bonita. Les recomiendo venir aquí a La Central, que de verdad que da mucho gusto venir aquí. Bueno, acá nos encontramos en esta última parada, en Carabón, que hay un secretario donde quiero pasarnos toda la noche cantando. Por supuesto, hoy votamos nuestro estrés, votamos nuestro gallo, votamos todo. Hemos comido, hemos tomado y nos falta el último, divertirnos. Así que vamos al área 51 donde cantar es un placer. ¡Vamos a iros! Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende en mi ser, misteriosa mujer En guerras de amor Y en TV En novel de tu historia Y quien eres tú Y yo sé Sé que te amaré Como amé un día Nunca te deje de pensar Yo sé Por ella que me da Tu salón de la vida Para sentir como vivo Todo lo que te deje de pensar Yo voy a iros a ver Yo voy a iros a ver Y me voy a iros a ver Pasamos un día estupendo Comí, bebí, me pasé y terminé cantando Solté mis gallos y pasé momentos fenomenales con amigos y familia Hasta aquí llegó mi reportaje Pero yo me quedo Porque aún hay mucho por gozar Aquí en Guaral Se los recomiendo Vengan a Guaral Vengan a Guaral Gracias por ver el video.